Acabo de llegar a mi casa después de caminar unas 10 cuadras y descubrí que no es que dejaron de decirnos cosas en la calle, no es que dejaron de chiflarnos, de gritarnos, de decirnos las porquerías que se les cruzan. Era invierno. Era invierno y ahora que es verano y de vuelta ven piel, piernas. Parecía que no se pueden contener, che. ¿Puedes creer? Y lo loco es que después de una situación muy horrible con un tipo en una camioneta, en el que anoté la patente pensando que puede llegar a servir de algo, después de una situación muy horrible en la que por suerte asaltó una mujer que caminaba en la misma cuadra que yo, porque ahora tenemos eso por suerte, a la cuarta vez que me chiflan, me fijo si tengo enganchado el vestido. ¿Sí? A ver si yo estaba mostrando algo de más. ¿Puedes creer que pensé eso? Por suerte, enseguida empezó a sonar en mi cabeza y la culpa no era mía ni dónde estaba ni cómo vestía. Entonces, todavía nos queda un montón de trabajo por hacer. Pero quería hacer como este, compartir esto. Más allá de lo horrible que sigue siendo salir a la calle, nos tenemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!